Preguntar al tarot siempre lo mismo. Bueno, ¿qué es lo que pasa? Y que el tarot se bloquea y que uno no puede entender la respuesta. Es que voy y pregunto lo mismo. Si una persona va a volver a mi vida. Uno me dice sí, después otro me dice no, otro sí, otro no. Después todos me dicen sí, después todos me dicen no. No sé qué pensar, Rodrigo. Es que hay que dejar de hacer la misma pregunta y empezar a enfocar en uno mismo o en una misma. Porque cuando uno pregunta lo mismo, reiteradas veces, a lo largo de los días, es que significa que uno no está preparado para entender ni la respuesta ni lo que hay que hacer. Entonces uno está como disco rayado, creyendo que va a solucionar algo. Entonces va un brujo y dice va a volver mi ex. Sí, entonces vos te quedás tranquila o tranquilo. Me dijo que sí, esta persona de poder sabe, me dijo que sí, me vuelvo para mi casa. Vuelve para tu casa y empezás a sentirte ansiosa y no será que no vuelve, será que el hombre se equivocó. Entonces le voy a preguntar a otro. El otro te dice no, no vuelve. ¿Cómo no vuelve? No, está trabajado por brujería, no vuelve. No, pero ¿y cómo puede ser? No, capaz que este segundo no tiene razón. No, voy a buscar un tercero. El tercero te dice sí, vuelve. Después me buscas a mí y yo te digo está mal hecha esa pregunta. ¿Cómo mal hecha? Yo quiero saber si vuelve o no. Yo te pregunto. Y vos no estás preguntando quién vuelve, en qué nivel de conciencia. ¿Vuelve consciente amándote, haciendo las cosas bien? En cambio, vuelve para joderte la vida como te lo hizo diez veces. No estás preguntando en ese nivel. Estás preguntando, vuelve o no vuelve. Ah, usted no sabe un carajo, Rodrigo. Vamos a preguntarle a otro. El otro te dice sí, no. Después todo sí. Tanto sí te dicen que pasan los días, no vuelve, entonces te lleva a volver a preguntar. No será que se equivocaron y de pronto te dicen un no. Entonces la persona a veces queda atrapada, girando en círculo porque no sabe detenerse y empezar a trabajar en sí misma. Basta de preguntar la misma tontería porque estoy bloqueada, bloqueado, no lo puedo entender. Y además están jugando conmigo porque hay mucha gente que juega con la cabeza de los consultantes, muchos brujos, tarotistas, que no son reales. No son reales. Entonces van a decir cualquier diagnóstico, cualquier cosa le van a decir a la gente o lo que la gente quiere escuchar. Entonces van a jugar mucha persona con tu cabeza, con tu mente, con lo psicológico. Entonces cuando uno pregunta lo mismo, tantas veces hay que dejar de preguntarlo y empezar a pensar qué cosa hago con mi vida. Cómo yo puedo estar mejor hoy, mañana, pasado, qué empiezo a hacer, qué no hago. Qué cosa no hago es seguir preguntando lo mismo. Hay que centrarse, poner los pies sobre la tierra. A ver, ¿cuáles son tus chakras que están bloqueados? Este, este y este. El del tercer ojo, el solar y el primer chakra. Bueno, empecemos a trabajar o a buscar un trabajo sobre esos chakras. Cómo se sanan, respecto a qué conflictos emocionales están conectados. Por ejemplo, busquemos un trabajo que apunte a conocernos, a equilibrarnos, a estar bien. No preguntar todo el tiempo si vuelve o no vuelve. Porque preguntamos la misma cosa y no estamos preparados para entender. Yo creo que la verdad de lo que va a pasar la sabe cada uno internamente. La verdad usted la sabe de lo que va a pasar. Si va a pasar esto, lo otro, si va a tener una vida larga, corta, feliz, no feliz. Lo que pasa es que a veces necesitamos el reflejo de las cartas de Tarot y del brujo que a través del reflejo nos muestre algo que sabemos internamente. Si usted se equilibra un poco, está bien, va a entender la situación de una manera más profunda y la respuesta usted la sabe. Y no solo la va a entender de una manera más profunda, va a aprender a preguntar. Porque preguntar bien no es alguien vuelve o no vuelve. Porque alguien puede volver y en realidad vuelve a usarte, vuelve a manipularte. Vos conocés a la persona que vuelve. El que vuelve no es el gran amor de tu vida. El hombre ese romántico que es un príncipe azul es un narcisista, punto. ¿Qué va a hacer? Va a joderte la vida. O vuelve un gran amor y vuelve una persona cambiada, poderosa, que te ama. Fantástico, Rodrigo. Momento. ¿Y vos estás preparada para la llegada de este gran amor? Sí, porque yo siento que estoy preparada. No, una cosa es sentir que uno está preparado y otra cosa es estar preparado. Sabemos dialogar, hay inteligencia emocional, está bien tu energía, hay carencia. Por eso, a veces creemos que el problema es el otro y el problema somos nosotros. Si no se entendió esto, pueden consultar todos los días cinco tarotistas distintos y se van a dar cuenta que llegan a un punto donde están totalmente bloqueados y confusos. Ese es el momento de parar. Es decir, basta de preguntar lo mismo.